La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Hay como una ola polar que está atravesando el país en general Sí, la ola polar estuvo en su máxima intensidad la semana pasada, hoy por ahí un poquito menos Pero bueno, se nota que está por empezar el invierno Y hace dos días una neblina tremenda en la ciudad También neblina Sí, me acerqué a la noche por el balcón Y sabés que más de una cuadra no se veía directamente Ajá, bueno, sí, vos vivís en un piso bastante alto Estoy en un séptimo piso, en el último del edificio Así que nunca había visto tanta neblina junta Así que, bueno, es un dato curioso para aquellas personas Bueno, nos siguen de toda Hispanoamérica Entonces, para comentarles un poquito cómo es aquí Temperatura, humedad, parecemos el pronóstico Y el dato que siempre, para aquel que nos escucha del exterior O del interior, que también lo hay Del interior de la Argentina también, sí Hoy se ha sumado una persona, Ángel, que es de Santiago del Estero Ángel, sí Una provincia nueva que se incorpora a la comunidad A través de este representante, de alguna manera Bien, bueno, una linda noticia, ¿no? Para la comunidad, para Ángel Exactamente Bueno, pero si te parece, vamos a darle la bienvenida al operador También, que está ahí sentado Pablo Galagos, que siempre es firme en la operación técnica Le está tomando cada vez más la mano Él es nuevo en esto, ¿sí? Es todo un desafío Y la verdad que lo afrontó con valentía Y es digno de elogiar, ¿sí? Sí, se lo nota entusiasmado también Haciendo una labor que le era desconocida Para él la radio es un sueño que siempre quiso llevar adelante Y lo concretó Así que, bueno, tiene Eticar Ya hemos hablado, cuando lo entrevistamos a Pablo Él habló de sus sueños Y él está liderando toda una fundación que es Eticar Que, bueno, le deseamos los mayores éxitos con ese emprendimiento Y Pablo también judío, ¿sí? Sí, el hombre del Vialic El hombre del Vialic, exactamente Como yo lo llamé A partir de una confesión que hizo Que cuando iba a Jardín Bueno, fue a ese colegio de la colectividad Al que yo también fui Pero no fuimos compañeros Sí, quiero decir que si tenemos que nombrar los apellidos De los que estamos aquí presentes Galagos y Woldaustein Parecemos la delantera de Alemania del 74, ¿no? Más o menos Sí, campeona mundial Sí, apellidos medio impronunciables Bueno, Pablo Tenemos gente que seguramente se va a ir comunicando A lo largo del programa Entonces, es importante que demos cuáles son las vías de comunicación Exactamente, Marcelo Tenemos entonces un correo electrónico Que es comunidadjaverimtovim.com Un canal de YouTube Al cual se pueden suscribir de manera gratuita Que es Javerimtovim Y también Comunidad Javerimtovim Y también un grupo de WhatsApp O un WhatsApp, mejor dicho Un número de WhatsApp Cuyo número es el Más 54 9 11 41 87 62 22 Bien, perfecto Bueno, vamos a contar sintéticamente Que es esto de la comunidadjaverimtovim Hay muchas áreas de servicio Tenemos muchas actividades Vamos a hablar simplemente De la actividad principal hoy Que es la del cabalachat Bien Que la hacemos por Zoom Porque hoy vamos a tocar Un área de actividad Específica de la comunidad Que después lo vamos a tratar con el invitado ¿Sí? Que tenemos Pero en principio contar Que nuestras reuniones principales Son todos los viernes 19.30 horas de Argentina por Zoom Donde hacemos el cabalachat Es una celebración judaica De que comienza el Shabbat El día santo del Señor Donde allá hacemos las brajot Las bendiciones Del jalá El pan trenzado Del vino Del yain Que lo haces vos, Pablo En hebreo Yo después lo traduzco al español, ¿verdad? Claro que sí La brajá del vino El yain Y también La del jalá La del jalá Que a veces la hace tu papá Generalmente la hace tu papá Alfredo Sí, sí Cuando él está Alfredo la hace Porque se la acuerda Desde chico Y lo hace hermoso Porque lo hace con un acento Medio mezcla con iris Alemán Sí, claro Bueno, él Es hijo de alemanes Claro, se nota Sí En la colonia A la que ellos llegaron Cuando él ni siquiera había nacido Bueno Padres alemanes Que fundaron prácticamente Esa colonia Y bueno Eran un grupo de judíos De judíos alemanes Que fundaron la colonia Víctor En Entre Ríos Mirá que bien Bueno, vamos a explicar Para aquellas personas Que todavía quizás no lo saben O nunca lo escucharon Dentro del judaísmo Como dos etnias Que son los Ashkenazi Justamente son los judíos Provenientes de Europa Oriental Como por ejemplo Tu papá Alfredo De Alemania También vienen de Polonia Como es mi caso Descendientes de abuelos rusos Y polacos Todos esos tipos de países Y después son los que Comúnmente se los llaman Los rusos Y después tenés Los sefaradí Que son los descendientes De países como Países árabes Y también España Sí Que se conoce Como los turcos Exacto A veces difieren un poco Las costumbres En cuanto a comidas En cuanto a algunas tradiciones En algún momento Vamos a estar explicando De nuevo esa temática Pero bueno Para que se entienda Por qué estamos hablando De un judío Que habla hebreo Dice una braja en hebreo Pero con cierto acento alemán Sí También tienen apellidos Que difieren bastante Claro Sí No se produce Entre estos últimos Esta última rama A la que vos haces alusión Por ahí La terminación NSK O NSKY Que es más Afín a los Denominados rusos Exacto En algún momento Vamos a tratar El tema de los apellidos Acá en el programa Porque es apasionante Saber de dónde vienen Cómo se conforman Los apellidos judíos Tanto Ashkenazi Como Sefaradí Los rusos Y los turcos Hay por ejemplo Apellidos que refieren A nombres de ciudades Hay apellidos que refieren A profesiones A accidentes geográficos Sí Es realmente apasionante Bien Es un tema muy interesante Para tratarlo Sí Bien Entonces vamos a ampliar Un poquito el tema Del cabalachada Que estábamos contando Por Zoom 19, 30 horas de Argentina Todos los viernes Se conecte gente De toda Hispana América Países como Colombia, Ecuador Chile Venezuela Costa Rica Hemos tenido gente Hemos tenido gente De Uruguay Hemos tenido gente De Brasil De Estados Unidos Aún de Israel Carlos que es de Sydney Australia Vivi de Mallorca España Chile Prácticamente todos los países Es Panamá República Dominicana Creo que no ha quedado Un país sin tener Algún representante De la comunidad De lo que es Habla hispana Y yo creo que no No, no Por ahí alguno En Centroamérica Pero me parece que no Sí, no, no México también En México también Está Saray Así que Bueno, en la reunión Dijimos Hacemos las Brajot Compartimos luego Temas de alabanza Y de adoración En hebreo y en español Para que todos Lo puedan entender Y luego Media hora enseñanza De la palabra De la temática Que nos da El Ruba Jacob Y el Espíritu Santo El Señor Para ese día Generalmente predico yo También una vez por mes Lo estás haciendo vos Pablo Sí, sí De hecho Sin ir más lejos La semana pasada El viernes pasado La reflexión la di yo Hablando En concreto De Yawot Que era la festividad solemne Que teníamos En ese momento Que empezaba el día sábado Y bueno Nos referimos A esa festividad Tan importante Que es Yawot Para que la conozcan Un poco más a fondo Todos los que por ahí No la conocen tanto Claro Cada vez que la fecha De Kabbalah Coincide con una fecha De una festividad judaica Dentro de lo que son Por ejemplo Las fiestas solemnes Que están en la palabra O hay una fecha Cerca de una festividad Explicamos para que se entienda Cuál es el contexto Cuál es el contenido Y aún cuáles son Las tradiciones judaicas También Que a veces no están En la palabra Pero sí es importante Conocer el pensamiento judío Si vamos al judío Primeramente Y también a griego A todos en general Como lo hicimos Como lo hicimos en su momento Con Pesas Como próximamente Va a venir Sukkot Yom Kippur Yom Kippur Hemos explicado El tema de Roja Shana Porque sí Porque no La diferencia Entre el año nuevo Bíblico Y el año nuevo Tradicional Sí Incluso sin ser Una fiesta solemne Hemos hecho También alusión A Janucá Sí A Sukkot También Sí Bueno En todas las fiestas En definitiva Bueno Y digamos Esa parte De la enseñanza La grabamos Y la subimos Al canal de YouTube Que sé que Hace un ratito Compartiste Donde todos pueden llegar A mirar las enseñanzas Y también los programas De radio de la comunidad Y está todo archivado Inclusive hoy El que quiere Lo puede ver En cualquier momento En cualquier momento Puedes elegir por tema Que tema te interesa Y podés ver el video Que en media hora Vas a recibir palabra pura Del señor Y además de eso El final Que creo que es lo que A mí personalmente Más me gusta Hacemos un intercambio De opiniones Entre todos Sobre la temática Del día que tratamos En el Cabalachal Ahí está Con preguntas Comentarios Sugerencias Y crecemos mucho Todos escuchando A los demás amigos De la comunidad Sí, sí Bien Antes de ir A la primer pausa musical Tanda musical Acaba de llegar Un mensajito Hace un ratito Si mal no veo Sí, Mariana Mariana La esposa Del entrevistado de hoy Ah, mirá vos Mariana Lo leo Mariana dice Buenas noches Saludos Marce Pablo Y para todos los que están Conectados Escuchando Bueno, muchas gracias Mariana Y toda la familia Un saludo grande Bien Vamos a anticipar entonces Antes de ir al tema musical Quién es el entrevistado de hoy Él es un amigo Personal amigo De hace muchos años Bueno, tuyo ya también De hace unos tres años Aproximadamente ¿No Pablo? Y cuando empezó la comunidad De manera presencial Ahí lo conocí Sí Bien Se llama Maxi Giampaolo Él es una persona Que ha servido mucho tiempo En el grupo LEV El grupo LEV Es un grupo de asistencia A gente en situación De calle o complicada Sí Donde le damos café Jugo O bizcochitos Oramos por ellos Y mucha gente Aceptaba al señor No voy a contar más que eso Después vamos a dejar que Maxi Nos cuente su experiencia Así que bueno Es un placer Poder entrevistarlo Esta noche En Somos Javrim Ahí está Bien Vamos entonces a la primer tanda musical Vamos a escuchar Pablo El tema de una cantante Una de las más importantes Cantantes israelíes Quizás la conoces Se llama Sarid Adad El tema en este caso Es un tema En hebreo Que se llama Bat Shel Melech Hija del Rey Es para disfrutar Vamos vamos Pum para arriba Tanda musical No se vayan Ya volvemos Esto es Somos Javrim ¡Suscríbete al Señor! 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 Muy linda, muy linda Hermosa voz, la de Sarita Dad Una cantante muy importante de Israel Que tiene muchos temas conocidos Bueno, estamos aquí entonces En este bloque, donde ya nos vamos a meter De a poquito de lleno, en esto del grupo LEV, ¿sí? Y para eso, Pablo, si nos quieren ir Mandando mensajes, le decimos nuevamente A nuestros oyentes, cuáles son las vías de comunicación Bien, Marce Nuestro email, correo electrónico es ComunidadJaderintoim ArrobaGmail.com Nuestro canal de YouTube es ComunidadJaderintoim Y nuestro número de WhatsApp es Más54-911-4187-6222 Perfecto Bueno, voy a hacer una breve introducción A un amigo que vamos a presentar ahora Dijimos, su nombre es Maxi Maximiliano, Maxi Giampaolo Yo lo conocí hace ya varios años En nuestra ex congregación Donde ya entablamos una relación De amistad Al poco tiempo comenzamos Hará tres años y unos meses aproximadamente Comenzó la Comunidad Jaderintoim Donde empezamos en una etapa presencial En principio Que vos fuiste parte casi de los comienzos Sí, 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 claro Bueno, y ahí también lo conocí a Maxi Que empezó un poco después De lo que arranqué yo Sí Los primeros recuerdos que tengo Son bastante nítidos Él venía con Con toda su familia Con toda su familia Con Mariana Con mía Y con el bebé Con el bebé Su amor Que era un bebito recién nacido Sí, sí, sí Y sí, sí Me acuerdo de los cuatro que estaban Y aparte ellos participaban En casi todos los cabrales De hecho Han puesto su casa Varias veces Sí Hicimos grandes reuniones Y hasta el día de hoy Los recuerdo En el barrio del once Que también estuve En el barrio del once Bueno, ahora se mudaron Para zona sur Ya le vamos a estar preguntando A Maxi Entonces Bueno Vamos a ir presentándolo Ya lo tenemos en línea Saludamos Muy buenas noches Laila To Bienvenido Maxi Jean Paolo Un amigo de la comunidad Javier Intogin Bueno Salón Buenas noches Marce Pablo Salón Maxi A todos los que están escuchando Este Saludos ¿Cómo estás Maxi? Bienvenido Bueno Maxi ¿Vos no te pones nervioso Con esto en la radio? Porque me contaste Que como músico Tuviste tu experiencia De haber sido entrevistado En otras radios ¿Verdad? Sí, así es Nos pasaba No tanto de ser entrevistado Pero sí de tener que ir a tocar A la radio ¿Viste? Claro Bueno, por lo menos La experiencia en estudio Y con micrófonos Y sabés lo que es salir al aire Claro Igual esto es una charla entre amigos Ese es un poco el espíritu De Somos Javrim Y de la comunidad también Vos lo sabés bien Así es Bueno Maxi Queremos ahora sí Que nos cuentes un poco En primera persona Tu experiencia en principio En la comunidad Vos Como recién comentamos con Pablo Estabas desde los comienzos Prácticamente Javrim En los cabalás presenciales Que venías con toda tu familia Quienes queremos muchísimo a todos Mariana, Mía Bueno, el bebé Samuel Que les mandamos un gran abrazo Desde aquí Y tuviste en principio Esa experiencia Y al poco tiempo En el primer año Ya nació El Grupo LEV ¿Qué te acordás Del Grupo LEV? ¿En qué consiste Tu experiencia? ¿Cómo fue en el Grupo LEV? Bueno Lo que más recuerdo Siempre Es el momento En el que Cada alma Recibe Acepta con Con agrado La palabra Que nosotros Le brindamos En especial vos Porque Todas las veces Que hemos salido Yo siempre he visto Que Con vos, Marcelo Tenés Algo muy puntual De ser muy directo De no andar con vueltas Y bueno Eso hace que La gente También Se siente Como que No le dan tantas vueltas Para Para recibir algo Entonces Lo reciben Con más sencillez Amén Yo te agradezco, Maxi Pero también Funcionamos con un equipo De alguna manera Yo recuerdo Que por ejemplo Venía Mía Y Mía A veces servía café O también oraba O intercedía por las personas Y me acuerdo Particularmente Una persona, Maxi Que vos Le hablaste En ese caso Vos le predicaste Cerca del parque Centenario No sé si recordás Y se quebrantó Empezó a llorar Cuando vos le estabas Dando palabras al Señor ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, sí Me acuerdo Que creo que Ese día veníamos nosotros Y ya decíamos Bueno Ya no encontramos más a nada Y creo que ya no vamos A pegar la vuelta Y bueno Estaba ahí la persona Sentado ahí Una mujer era Me acuerdo De unos 50 años Aproximadamente Sí Sí, sí, sí Sí, me acuerdo Me acuerdo Hemos vivido muchas experiencias Sobrenaturales Sí Me acuerdo, Maxi También no sé si vos estabas Ese día Yo siempre recuerdo Yo siempre recuerdo ese momento En Escalabrín y Corrientes Donde hay una diagonal Con un monumento Al tango Algo así Que se juntaba En un grupo de cartoneros ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo En un micro Y siempre pasamos Y ahí hubo una persona Que oramos Creo que el hermano Había tenido un accidente En moto muy grave Y a la semana Estaba sano ¿Te acuerdas de eso? Sí, se oró Y a la otra semana Ya estaba sano Así es Impresionante Y después recuerdo, Maxi A ver si te acuerdas Un momento Me parece que vos estabas También conmigo Cerca de Plaza Serrano Fuimos, como siempre Con los cafés Los jugos Los bizcochitos Y había unos chicos cartoneros Que estaban con el carrito Estaban en cuero Sí ¿Y qué pasó? Creo que lo cuentes vos Si te acuerdas Cuando oramos Cuando Ellos eran con la remera Al aire Estaban en cuero Y les dijimos orar ¿Te acuerdas lo que pasó? Sí No sé si fue cuando Empezaste a orar O cuando Le empezaste a hablar De Dios Ellos se pusieron la remera En señal de respeto Enseguida Se pusieron la remera Sí Ellos estaban en cuero Y les dijimos ¿Podemos orar por ustedes? Y ahora Paran todos Y dicen Esperá, esperá Fueron hasta el carrito Buscaron las remeras Como una señal de respeto Fue tremendo, Pablo Qué lindo Y sí Se pusieron la remera Y dijeron Ahora sí Como diciendo Si es para Dios Tenemos que estar vestidos Como corresponde Muy linda Gente de la calle ¿No? Sí Impresionante Pablo, vos ¿Alguna pregunta O algo que le quieras decir a Maxi? Vos también participaste En el grupo Sí, participé No seguido Pero lo hice Sí Y yo le quería consultar A Maxi ¿De dónde nace ¿De dónde nace Ese amor por el pueblo De Israel Que tiene él y su familia? Si es que tiene algo puntual Como para visualizar Sí Es muy sencillo Y de mi parte La respuesta es muy sencilla Y es por el amor Tanto amor a la palabra de Dios Me llevó a amar a Israel Es así de sencillo Es como que el camino está marcado Nada más que uno, bueno Tiene que empezar a buscarlo Pero el simple hecho De haber estudiado De querer profundizar más En la palabra De no conformarme quizás Con lo que tenía a mi alcance Y querer indagar más Me llevó a Israel Así de sencillo Ya que estamos en la parte espiritual Y vamos a ampliar un poquito La información de Maxi Y Pablo Para que sepa la gente Maxi es un gran adorador Que canta muy bien Toca muy bien los instrumentos Y además es un estudioso Aún sin ser judío Es un estudioso De la palabra en hebreo De hecho Maxi vos me has acercado Muchas veces Material a mí Bibliográfico En hebreo Recuerdo Sí Sí Tuve la bendición De poder compartir Así es Quiero preguntarte De paso Cómo está el pequeño Samuel Que ha tenido Algunos problemitas De salud De salud Perdón Algunos problemitas de salud Acto fallido Sí De salud Sí Este Bueno Justo no se No viene Es casual Digamos Porque Saúl Siempre le digo A Marcelo Es uno de mis personajes Favoritos Sí Maxi lo admira ¿A Saúl? De la palabra Es que Saúl fue un gran guerrero Sí Saúl al principio No perdía una batalla Sí El problema Cuando se desvió De la voluntad del Señor Sí Pero recordemos Que Saúl Maxi y Pablo Lo saben bien Primero fue ungido Por el Señor Sí O sea Él fue pedido Como rey Por el pueblo Sí Viene el profeta Samuel justamente Por eso decía Eugenio Sí Y lo ungen A Saúl Y después Él se termina Desviando Por celos En vías Con David Y todas esas cuestiones Que sabemos Pero En la etapa de unción Fue un guerrero Que no perdía una batalla Sí Es así Maxi ¿No? Así es Y también Bueno Fue Este El levantado Por Samuel ¿No? Claro Justo hablando Por Samuel Este Sammy está bien Está bien Gracias a Dios Está mucho mejor Este Las oraciones Ayudaron muchísimo Porque Sinceramente La hemos pasado duro Con Sobre todo En la internación Este Y bueno El correr de los días Se pudo ir Equilibrando Toda la parte digestiva Y Gracias a Dios Ya está mejor Buenísimo Ya hemos orado mucho Y seguimos orando Por Samuel Si ustedes saben Que es así La comunidad Tiene un espíritu de oración Bastante importante Maxi Bueno Vos sos un conocedor Bastante en profundidad De lo que es la comunidad Javito Bien Porque estás Casi desde los comienzos Una etapa que bueno Te fuiste por un tiempo Con la familia Luego volvieron Y lo que te pregunto es ¿Qué es lo que encontrás En la comunidad Javito Bien Que te atrapa A vos O a tu familia En particular? Y La presencia La presencia Del Señor Que Siempre se manifiesta En mi vida En mi familia Y Me demuestra Una y otra vez Que Que es en la comunidad Que Que es donde Quiere que yo esté ¿No? Amén El otro día Mariana Tu esposa Creo que me comentaba Hace unos días O unas semanas En realidad Que siempre El Señor Los termina Direccionando nuevamente A las raíces judaicas De la fe A tu familia Siempre Hemos tenido Sobre todo yo He tenido intentos De querer Este Hacer un Mirar para otro lado Decir Bueno Yo capaz que estoy Muy Muy metido con esto Estoy muy Este Cuando a una persona Se le mete mucho algo En la cabeza Y Este Como muy metejoneado Y Y digo No, no Es capaz que me estoy Poniendo demasiado Intenso Y quiero dar vuelta La espalda Y no Y Dios me demuestra Que no Que por el contrario Tengo que dar un paso Más adelante Y no quedarme No quedarme estático Digamos Bien Y justamente Hablando de eso De la intensidad Yo recuerdo Reuniones muy lindas Que hemos hecho En tu casa Antes en once Ahora donde es que están Maxi en zona sur Si, ahora estamos Acá en Avellaneda En Villa Domínico Si Este Y Bueno Estamos acá En la casita Que Que me tocó Es Una herencia Que recibí De mi De mi papá Bien Y en particular Le mandamos también Saludos a A dos parientes de ustedes Prácticamente sanguíneos Que son De familia Que son Maggie y Rodri Y con sus hijos Obviamente Si 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 Rodri Y Maggie Este Una bendición también Por tener a la familia Cerca Perfecto Maxi Que recordas De las etapas Que fueron varias reuniones En tu casa De la comunidad Hamilton Que podes contarnos De esas reuniones Algo que recuerde Quizás una anécdota O algo que te quedó En la memoria Me quedó Me quedó En la memoria De un cabalat Que hicimos Que Que fue una mujer Que Que venía De procedencia Árabe Ah Lili de Río Negro Con Cami Si Si De General Roca De General Roca Si Si Fue impresionante Que hizo la brajada De las velas De las negrot Y se emocionó En hebreo La hizo Que le enseñamos Si Y se puso a llorar Se emocionó Si si Me acuerdo Yo estuve Exactamente Fue un momento fuerte Fue un momento De mucha presencia Del señor En ese momento Claro Y si mal no recuerdo Maxi Ahí le pido a Pablo Que me ayude Esa reunión Fue una de las primeras Que empezamos a tener Mucha gente Porque primero Éramos poquititos Que nos reuníamos Si Y me acuerdo Que entró Pablo O el Dao Cuando vio a toda la gente Y dijo ¿Cuánto que somos? ¿Te acordás Pablo? Y eran muchos Porque Bueno Estaban Lili y Cami Que venían por primera vez Claro Que venían por una cuestión De salud De Cami Que el señor la sanó La sanó La sanó De una enfermedad Muy complicada Si Que creo que Si mal no recuerdo La iban a operar Y no la tuvieron que operar Era un milagro Una cuestión muy Milagrosa Si Y bueno Estaban ellas dos Y si Si Era Fue una reunión Creo que nunca Nunca tuvimos tanta gente Después si Más adelante Claro Fue la primera Que hubo mucha gente Que hubo mucha gente Si si En el barrio de Once Fue La casa de Maxi Y el anterior Si Si Seguro Y Con respecto a tu familia Maxi Que nos podes comentar Con respecto a la parte Espiritual O el llamado mesiánico En este caso De Mariana De Mía Bueno Samuel es muy chiquito todavía Bueno Con Mari Este Cuando empezamos a estar juntos Yo Inmediatamente Le empecé a inculcar Todo lo que Lo que yo sabía De 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 Al Al Momento De 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 plantada en eso, tan parada sobre la roca que muchas veces me ha demostrado tener más fe y más convicción que yo en lo que respecta al llamado, ¿no? Mariana, inclusive en un momento fue la encargada del área de oración e intercesión de la comunidad y lo hacía muy bien sí, así es bueno, y vos, te voy a preguntar ahora de una personita que vos sabés que yo quiero mucho que es mía, mía para mí es una persona tan chiquita y tan espiritual no es algo tan común, ¿sí? Sí, es cierto de hecho a mí lo que me llamó la atención cuando conocí a Mía era la forma en la que ella le cantaba a Dios, ¿no? como que tenía una facilidad para hacerlo y mucha sencillez también para hacerlo y bueno también ella tiene un gran amor por el pueblo de Israel por la comunidad judía este mía siempre sintió también atracción por por el hebreo por las raíces este y es algo que también lo que tiene ella a diferencia mío y de Mari que lo lo adquirió más de chica claro sí, como dice la palabra distribuye al niño en su camino y nunca se apartará de él, ¿no? eso le queda grabado en el ADN bueno, yo voy a contar una anécdota a ver si vos te acordás que fue algo que a mí en su momento que tiene que ver con tu familia y en este caso con Mía y con vos en particular supongo que Mariana también fue parte de eso que a mí me hizo emocionar mucho que fue cuando ustedes me dedicaron el tema de la reina Esther y cambiaron la letra de Esther por Stern por mi apellido sí me acuerdo ¿te acordás? en Purim sí, me acuerdo claro sí en Purim sí y me grabaron el tema y fue impresionante porque claro usaron la letra de la reina Esther que era una canción tipo dibujitos animados ¿no, Maxi? para chicos creo que era sí, sí de pequeños héroes de generación 12 digo, ¿de dónde salieron esta canción? porque yo no la conocía y claro parece que se la pasaban a Samuel para que la vea y bueno y de repente me llega un audio con la letra cambiada y me acuerdo me hizo emocionar mucho porque aparte me ministró o sea obviamente esa canción tiene letra de la palabra del Señor claro pero vos permíteme Marce vos la escuchaste a través de un audio pero esa canción también la cantaron en vivo en un film sí, sí sí la que la escuchamos todos la cantaron en vivo y después recuerdo también un momento cuando fue el cumpleaños de Mía que con Pablo Morales que le mandamos un saludo le armamos un video editado con los mejores momentos de ella en la comunidad con fotos fotos de la familia obviamente y fue un momento muy lindo también hemos pasado muchas cosas Maxi juntos sí nos fuimos de vacaciones también, ¿no? sí tuvimos la bendición de poder irnos a la costa sí y la hemos pasado muy lindo ahí tuve la bendición de poder conocer a tu papá en su momento así es que después yo te lo dije recuerdo esta conversación tu papá en un momento hablamos mucho el señor te digo Pablo el papá de Maxi es creyente y teníamos largas conversaciones recuerdo que él cantaba creo que folclores con canciones del Mesías ¿no? usaba o tango usaba ritmos que yo mucho no conocía ¿no? de música espiritual y en un momento estamos hablando y adelante Maxi el padre le dice a Maxi vos tenés que venir a la comunidad donde están congregando ahora hablando de Javrim recuerdo ese momento ¿te acuerdas Maxi? que te lo dije hace poco sí, totalmente me dijo quedate ahí con Marcelo no te muevas sí bueno a veces uno tiene que ir y volver para darse cuenta un poquito en definitiva es el señor el que va marcando el camino Maxi la palabra es clara dice ¿quién es el hombre? yo sé que ustedes tienen temor del señor y la palabra dice ¿quién es el hombre que tiene temor de Adonai? él le mostrará el camino que va a escoger amén el que muestra el camino en definitiva es el señor y por más porque si no pasa como Genás ¿no? que uno te manda a Tarsis y uno se va a Nini o al revés no recuerdo exacto cómo era y después dice no, el camino realmente por acá y si no te meto en la boca de un pe y mejor no entra en la boca del pe mejor ir solito y no igual esas cosas no pasan a todos sí, seguro siempre que uno toma un ritmo y dice señor yo no quiero o por otro lado o por ahí alguien se equivoca sin ser consciente de que se está equivocando puede pasar también así que sí también no es que uno se equivoca a propósito le dice que no al señor por el solo gusto de decirle que no igual creo que fue una gran bendición que vuelvan todos Maxi a la comunidad y me parece que la vuelta fue mejor que antes todavía ¿no? también a veces uno quizás cuando pasan esas cosas o pequeñas crisis son tiempos valora más exacto uno valora a veces lamentablemente nos pasa a todos valora más las cosas cuando las pierde y cuando las recupera se da cuenta esto lo tenía que haber valorado mucho más qué bueno que lo recupere ¿no? eso me parece al ser humano en general le pasa fíjate que bueno quiero contar ahora así volviendo al grupo para retomar la charla del comienzo justamente el grupo lo habíamos dejado de hacer por el tema de la pandemia por seguridad por los barbijos el alcohol para cuidar un poco toda esa cuestión y hace una semana más o menos Maxi me llama y me dice Marce estaría bueno retomar el grupo que ni siquiera estaba en mis planes en este momento claro tuvo la iniciativa él sí seguramente motivado por el señor sí y mis planes eran buenos cuando terminen la pandemia empezamos otra vez ya sin peligro de barrijo sin peligro de COVID y todo eso y bueno a Maxi le conté él me tira la idea y yo le digo eso mirá Maxi me parece que no es el momento lo vamos a volver a hacer pero más adelante al día siguiente no esa misma noche era un domingo miré una prédica un predicador muy conocido estoy contando un testimonio de la vuelta de grupo ¿no? sí y entonces en la prédica el predicador dice sí porque las iglesias se la pasan llenándose la boca de estudiar la palabra de hacer cosas pero nunca hace nada por la gente así que empecé a llorar a mares sí porque dije estamos haciendo eso claro estamos alimentando estamos estudiando y qué hacemos por la gente más allá de enseñar la palabra sí y te llamé Maxi y te dije lo tenemos que hacer ¿te acordás? sí me acuerdo sí sí y creo en un punto todos nos sorprendimos porque el plan por lo menos desde lo personal no era ese el plan era quizá volver fin de año el año que viene ¿cómo termina la cuestión? a la semana Maxi ya estaba en mi casa oramos hicimos la salida de Grupo L o sea retomamos el Grupo L y ahora me gustaría que vos cuentes Maxi ¿cómo fue esa salida? que fue lo que sería la segunda temporada de Grupo L nuestra primer salida de la semana pasada ¿cómo fue? bueno este tuvimos el agrado de toparnos con quien con quien nos encontrábamos y y recibía la palabra aceptaban aceptaban al Señor sin ningún problema y recibían a Yeshúa fluía ¿no? exactamente fluía porque aparte lo más específico de todo es que le hablábamos de Yeshúa y le hablábamos como comunidad judío mesiánica claro y y ellos recibían la palabra en sus corazones pero sentimos además Maxi el respaldo del Señor muy fuerte en los acontecimientos porque recuerdo que y vos lo sabés Mariana publicó la placa de promoción de que volvíamos con el Grupo L creo que la puso de foto de su perfil de ¿cómo salen las notificaciones? en el muro no no el muro en los estados el estado y Pat lo puedo decir es una persona que venía antes a la comunidad que por distintas cuestiones se fue pero está todo bien con ella le manda un mensaje a Mariana y dice yo quiero ofrendar para el Grupo L y puso una ofrenda que quedaba todo cubierto los gastos que necesitamos para este primer mes y a su vez te acordás que te conté Maxi al día siguiente voy a la farmacia porque queríamos comprar guantes de plástico por el tema de higiene una farmacéutica una persona que ni siquiera me conoce hasta media seria y le digo señora necesito guantes de plástico me pregunta ¿para qué? la farmacia para saber cuál darme digo mire tenemos una comunidad que ayudamos a gente de la calle son guantes que necesitamos para no tener contacto por el COVID para evitar contagios me lo trae le digo ¿cuánto sale? me dice tanto y cuando le voy a pagar dice no es un obsequio para tu comunidad tremendo que lindo si y ahí vimos de nuevo Maxi el respaldo del señor si totalmente siempre confirmando lo que estamos haciendo así que bueno creo que todos coincidimos que cuando uno está dentro de la voluntad de Dios él respalda de todas las maneras posibles ¿no? totalmente acá si quiero compartir un pasaje que dice el señor suplirá todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria así que bueno son muchas anécdotas y bueno esperamos Maxi que este sea el reinicio de una gran etapa porque cosas aún mayores verás dijo Yeshua ¿sí? amén amén así es bueno te agradecemos mucho haber pasado aquí por Somos Javerín sos parte de la comunidad obviamente junto con toda tu familia te mandamos un gran abrazo obviamente a vos a Mariana a Mía al pequeño Samuel estamos muy contentos de que gracias a Dios está bien sabemos que fueron un par de semanas un poco luchadas pero deseo no te agragar la sanidad cada falta ¿sí? amén agradecido yo también a ustedes por este privilegio de poder participar en algo tan importante como es el programa de radio la verdad que está muy bueno y tengo también como materia pendiente escuchar programas anteriores así que en el canal en el canal de YouTube ahí están todos subidos Maxi sí tengo para entretenerme me entras al canal Comunidad Javerín Tobin y ahí tenés elegís el programa que vos quieras te digo más te tuvo bastante misericordia Pablo Huildago que no tiró una preguntita esa al estilo Rosín complicaditas no es un amigo se ve que con los amigos se comporta se comporta bien ¿y querés lo podés saludar? sí sí, sí Maxi bueno, sí te saludo nuevamente a vos a Mariana a mí a Samuel un gran saludo para todos y también muy contento muy feliz de que estén nuevamente muy feliz de que hayan tomado esta iniciativa tan hermosa de llevar adelante el grupo LEV y Pablo fue parte de tu vuelta Maxi porque recibió Pablo un mensaje tuyo y a partir de ahí nos contactamos y la vuelta tanto tuya como de toda tu familia o sea que Pablo Huildago fue muy importante en la vuelta de toda la familia a la comunidad Jalentón así es ese fue el nexo de conexión tuve la primicia las primicias fue el puente fue el puente el gesher así es bien bueno ya sabemos son amigos Maxi estamos muy felices realmente que estén de nuevo bienvenidos a casa otra vez y creo que fue una vuelta con todo me parece principalmente por esta iniciativa que el señor mismo mostró que como puso en tu corazón el grupo LEV tenía que volver amén amén bueno gracias bueno te mandamos un gran abrazo bendiciones para vos para toda la familia bueno esperemos si Dios quiere vernos en el cablado chat por Zoom este viernes si bueno bueno nos estamos viendo Shalom Maxi muchas gracias y bendiciones Shalom 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 bien amigos pasó entonces por el programa Maxi y San Paolo linda nota si linda nota y un viejo amigo de la comunidad personal mío en mi caso y tuyo también Pablo un poquito menos de tiempo pero también un par de años si si bueno una familia muy querida de la comunidad si si esperemos seguir alimentando esta relación a partir de de su regreso y bueno Dios nos tiene seguramente deparados grandes desafíos juntos por separado pero siempre bajo el paraguas de la comunidad así es bueno vamos entonces avanzando un poquito en el programa vamos a ir ahora a la segunda tanda musical voy a ir presentando el tema que viene a continuación nuevamente un tema en hebreo también cachengues pum para arriba como solemos decir se llama Dios es grande Adonai Gadol así se dice Dios en grande en hebreo en este caso es de Abishai Eshel y bueno ahora si cuando el operador Pablo Galagoski lo disponga vamos a escuchar Adonai Gadol No te diga No te diga No te pechad No te pechad No te pechad No te pechad no te diga Click El te diga ¡Suscríbete al canal! 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 alianza perpetua con el pueblo judío. Los judíos han orado frente a este muro durante los últimos 2.000 años, creyendo que este es el lugar accesible más sagrado de la tierra, lo dijimos hace un ratito, ya que no pueden acceder al interior de la esplanada de las mezquitas, que sería el más sagrado de todos. En todo caso, las oraciones hebraicas frente al muro no se limitan a los lamentos. Se lee el libro de los salmos y se realizan ceremonias de barnizá, alabanzas y peticiones orales y escritas son comunes y continuas aquí en el muro. Frente a él se lamenta comúnmente la destrucción de la ciudad y la dispersión del pueblo hebreo. Bueno, sabemos en la palabra que el pueblo hebreo ha sido dispersado en las distintas naciones por la desobediencia o la rebeldía o la idolatría. Siendo el Shabbat, nuevamente lo que enseñamos siempre en la comunidad, el día de reunión sagrada del Señor es el Shabbat, el día sábado, un día de especial intensidad. La tradición de introducir un pequeño papel con una plegaria entre las rendijas del muro, tiene varios siglos de antigüedad. Entre los rezos de los judíos incluye las fervientes súplicas a Dios para que vuelvan a la tierra de Israel, el retorno de todos los exiliados judíos, la reconstrucción del templo, el tercero, y la llegada de la era mesiánica con la venida del Mesías judío. Bueno, sabemos que gran parte del pueblo judío todavía no ha aceptado el Yeshua como magia. Por lo tanto, lo están esperando al Mesías. Y comentamos para aquellas personas que no saben que lo que están esperando es un Mesías guerrero, como una especie del Rey David, que venga a destruir a los enemigos de Israel. Vino Yeshua en un asno, en una mula, humilde, manso, nadie entendía nada. Pero se cumplieron las profecías bíblicas. El Muro de los Lamentos es sagrado para los judíos debido a que es una de las pocas partes que quedaron en pie luego de que los romanos destruyeron el templo de Jerusalén, esto ya lo hemos dicho. El Muro Oriental y el Muro Sur también sobrevivieron parcialmente al embate romano, pero el Muro Occidental está más cercano del Sancto Sanctorum o Santo Santuario, que es lo que dice la palabra para aquellos que después lo quieran buscar en sus casas. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 6 al 8, es lo que habla del lugar santísimo. El sector más sagrado del templo al que solamente podía acceder el sumo sacerdote, ese era el lugar santísimo, una vez al año. Recordemos que en la Torah el sumo sacerdote pedía perdón por sus pecados y por los del pueblo una vez al año nada más. Entonces, a través de Yeshua y de su sangre y su sacrificio tenemos acceso al perdón todos los días en cualquier momento. Exacto. Esa es la gran bendición que tenemos, ¿no? Entre otras, además de la salvación. A diferencia del Muro Este y del Muro Sur, el Muro Occidental se convirtió en un lugar tradicional de oración. Bien. Bueno, una información bastante completa. Voy a comenzar un poquito como disparador de esta pequeña síntesis que estamos diciendo, comentando que yo estuve en el Muro de los Lamentos. Sí. En el Cote de la Maraví, como se dice en hebreo. Como ya hemos dicho varias veces, en el año 89 estuve en Israel, dos meses, un mes paseando y un mes en un kibbutz, en una granja agrícola, planta pus, planta naranja en hebreo, con 11 chicos y 11 chicas. Y te digo, Pablo, sinceramente, el momento que llegamos al muro es el más emotivo lejos. O sea, no hay con qué darle a ese momento en cuanto a la emoción que despierta. Al punto que me acuerdo que había una chica, nosotros íbamos con nuestro grupo, cada grupo tenía un nombre en hebreo. ¿Sí? Entre chicos y chicas, un grupo de 22 personas, un nombre determinado. No recuerdo cuál era el nombre de nuestro grupo en este momento. Había otro grupo en un micro, baja una de las chicas, le agarró una crisis de nervios, de llanto. No me lo olvido más. Se emocionó. Cuando vio el muro se emocionó porque casi se descompone. La tuvieron que asistir. Sí. Eso es para que uno sepa, ella judía, lo que mueve espiritualmente ese muro. O sea, las fibras íntimas y emocionales que mueve en el pueblo judío y en los hijos de Dios en general, ¿no? Sí. Porque también hay gente no judía que ama a Israel y aún sin conocerlo, aman lo que es el resto del templo de Jerusalén. Sí. De este informe se desprenden varias cosas, ¿no? Yo hay, la verdad, que cosas que no sabía. Por ejemplo, que los romanos lo habían dejado a Drede, el muro para... Es un dato tremendo. ...el señal de poderío. Claro. Y bueno, como muchas cosas, Dios convierte lo malo en bueno. Eso es una señal de intimidación. Sí, sí. Otras cosas que no sabía que había más partes del templo que estaban... Que siguen en pie. Lo que pasa es que no son tan... No están tan a la vista. Claro. Yo pensaba que... Que, bueno, que era esto solo. Pero no. El lugar santísimo, parte del lugar santísimo, de acuerdo a este informe, se mantiene en pie, pero está más oculto. No se puede llegar tan fácil. Y a mí me hizo acordar, Pablo, justamente que hayan dejado en pie solamente ese muro. Lo que vos siempre decías, lo terrible que fue la persecución romana o greco-remana hacia los judíos en esa época. Y ahí está. Y eso explica tantas cosas, ¿no? Sí. Cosas que se están viendo hasta el día de hoy, consecuencias... Bueno, ¿por qué las raíces hebreas del Evangelio fueron quitadas o recortadas o tan diluidas? Bueno, acá tenemos la explicación. El antisemitismo de los romanos hizo que, bueno, que eso no quedara prácticamente nada. Bueno, en tantas iglesias. Sí. Y tenemos que, si hablamos del muro, hay que mencionar una tradición judaica, que es un aspecto tradicional, obviamente no es bíblico, pero sí de tradición, que es el de colocar los papelitos. Vos tenés los pilotes de piedra, que son impresionantes, de lo ancho y alto que son. Hay endijas, entre pilote y pilote, donde la gente pone papelitos, con plegarias, oraciones, a Yema, a Dona y Elohim, al Señor, con sus peticiones, sea por la salud de un pariente, por, digamos, trabajo, o algo espiritual, o lo que sea. Y vos ves, te acercás al muro, y estás lleno de papelitos, pero lleno. Sí. Sí. Tal vez uno puede decir, es algo tradicional y punto. Sí. Pero es una costumbre que el pueblo judío la celebra. Sí. Y la tenemos que mencionar. Y, por ejemplo, te cuento a Moe el testimonio. Antes de yo conocer a Yeshua, muchos años antes, yo lo conocí a Yeshua, o lo acepté en el año 2003. Mi madre partió en el año 99. Había tenido muchos problemas de salud, y en un momento la internan. Bueno, Pablo acá la llevó a conocer de toda la vida, Pablo el operador. Muy grave. Tuvo una infección intestinal, estuvo tres semanas en terapia intensiva, y finalmente partió, partió, digamos. Sí. Me acuerdo que yo tenía un amigo, Alón, que había estado en TAPUS con nosotros, viajando en Israel, esos dos meses. Él era israelí, vino muy chiquito a la Argentina, hizo la primaria y la secundaria en la ORT, un colegio secundario muy importante judío. Hay un terciario también acá, en la ciudad de Buenos Aires. Y a los 18 años después de TAPUS, se fue a vivir a Israel. Como él está a Israel, cuando mi madre se enferma gravemente, yo tenía 29 años, Alón también, o un año menos quizás que yo. Y me acuerdo que le mandé un mensaje, claro, en ese momento uno, al no conocer a Yeshua, se agarra de cualquier cosa. Sí. Y le dije, Alón, vos que estás en Israel, orá por mi mamá, y vos estás más cerca de Dios, le decía. Sí. Esa era mi mentalidad. Y claro. ¿Te habrá pasado, Pablo? Sí, sí. Como judío. Claro, no conocía a Yeshua, y no sabía que tengo, a cuestión de arrodillarme, voy a hablar con él cuando quiera. En todo momento. En todo momento yo decía, bueno, quizás él está en Israel, y Dios lo escucha más. Sí. Ese era mi pensamiento. Y tanta gente piensa así, no hablando de Israel específicamente, pero bueno, no sé, cuando le pide, no sé, vos que sos creyente, orá, pero a vos también te escucha. Claro, pero yo lo quiero contar para que se entienda cómo funciona la cabeza de muchos judíos, ¿no? Sí, es verdad. Que piensa que quizás Dios te atiende solo en el muro, o solamente en Israel, y Yeshua nos da hasta esa libertad, de saber que tenemos acceso a la presencia de Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, y en cualquier circunstancia. Y eso es ser libres también, ¿no? Amén, sí. Así que bueno, me parece un lindo pensamiento para cerrar, bueno, el muro obviamente es un lugar apasionante, que toda persona que cree en el Señor debería alguna vez y puede viajar a conocerlo. Es un momento único y maravilloso. Amén. Vamos a ir cerrando ya el programa, bueno, creo que hicimos un lindo programa, Pablo y Pablo, ¿no? A los dos Pablo le digo. Personalmente, me encantó. Bien. Muy lindo, sí, sí. Muy bien Pablo, hoy en la operación técnica estuvo capacitándose acá con uno de los capos, digamos, de lo que son las radios online, digitales, y realmente salió todo prácticamente impecable, ¿sí? Sí, sin fisuras. Exactamente. Como se diría en la J.R. Y no tenemos más flores porque después se va a agrandar y la idea es que mantenga la humildad, el perfil bajo. Sí. Aunque el perfil muy bajo no tiene, fue muy alto, pero bueno, el humor, como decíamos. El humor, el humor. Bien. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Ahora sí, Pablo, muchísimas gracias. Mandamos al aire, no se deben estar escuchando, a todas las familias de Maxi, Maxi, Mariana, Mía, el pequeño Samuel, a toda la comunidad Jaberinto BIM y a toda la gente que Dios quiera el día de mañana se sume a la comunidad. Esperamos que les haya sido de administración este programa y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Amén. Nos despedimos con el tema de cierre, decimos el pasaje juntos y me acompañás, Pablo, que lo decía Yeshúa, conocerás la verdad y la verdad no será libre. Nos vamos con el tema de Barak, Alex Campos, libres hoy. Gracias. Dilo conmigo. Salvo soy, mi alegría está en tu amor, hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré y mucho adoraré porque un libre soy en ti y eras todo mi vivir. Eras todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, de su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. ¿Cuánto soy? Me hiciste libre. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. ¿Cuánto soy libre? Me hiciste libre.